Carlos Ortega, Monserrat Oliver, Bárbara Coppel y Royal Closet. Las colecciones no tienen nombre, es más padre que no tengan nombre. Pero Bárbara le puso un apodo, yo le puse el apodo de Tribal en ácido. Y Carlos nos va a platicar acerca de la colección. Esta vez dije quiero hacer algo completamente diferente y la onda fue la inspiración de que a los tres nos encanta viajar y era como inventar un lugar. O sea, si te fijas hay cosas de la India, hay cosas de África, cosas de Sudamérica, cosas de todos lados mezcladas en una misma, como en una pasta ahí. En un todo. En un todo. Y bueno, la idea también, si se fijaron al principio había unas fotos, son fotos que saco cuando viajo. Pues preferimos cedas. Cedas, nos gustan las cedas la verdad. Pelas que se te acomoden al cuerpo, que tengan bonita caída o que hormen bien, no sé si. Sí, y algodones, o sea, como siempre fibras naturales, pero como telas muy nobles, no. Y de los colores, pues un poco también esa misma inspiración, naranjas, rojo quemado, turquesas, como esos colores muy étnicos, no. Con unos toques de neón ahí en unas tiritas, animal print. O darle el toque urbano. Nosotros proponemos moda y pues la gente lo puede comprar. Ponible y que les quede bien y que aparte se hable de México muy en alto y que se fabrica en México. Sí, yo diría que la vanguardia de Royal Closet es precisamente ser de las pocas marcas comerciales que hay en México, ¿no? La vanguardia de Royal Closet es precisamente ser de las pocas marcas comerciales que hay en México. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!